Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar la Ley de la Selva, como cada lunes por la noche aquí en la pantalla de C5N. Hasta las 0.30 tenemos un programón. Hoy me voy a dar el gusto de charlar con un campeón del mundo. En un rato, el Ronia Castro. Un campeón del pueblo que no se olvida de sus orígenes y que alimenta a más de 350 familias en su gimnasio en Temperley. Vamos a hablar, obviamente, de su vida, de cómo mira a los chicos que hoy son como él lo era en Caleta Oblivia, desnutrido, con muchas dificultades para llevar adelante su vida familiar y que ve a futuro también en ese contexto. Pero asistimos a un gobierno prácticamente al borde del ataque de nervios. Esta mujer, Sandra Petovelo, la encargada del Ministerio Imposible, un ministerio que concentra poder como nunca en la historia argentina, ninguno lo había concentrado, es hoy el centro de un fuego cruzado cada vez más sordido. Una guerra de espías, negocios, punteros, una guerra en la cual, además, el propio gobierno se está jugando su marco de alianzas, cuando, por ejemplo, tiró por la ventana la semana pasada a Pablo de la Torre. Una ministra que venía conteniendo afectivamente al presidente, se hizo amiga suya cuando él frecuentaba los estudios de televisión, acá cerca, en el Canal América, y que ahora, al revés, está siendo contenida ella por él, en un peligroso fuego cruzado con la mujer más poderosa, la que nunca va a salir del esquema de poder de Javier Milei, que es su hermana, la Secretaria General de la Presidencia. Esta madrugada, denunciaron voceros de Capital Humano, un grupo de desconocidos intentó derribar una cerca, una valla, en la casa que tiene Petovelo, en un barrio semiprivado, en la zona oeste, y al mismo tiempo, también desconocidos, amenazaron a Leila Gianni, la ahora muy poderosa, encargada legal del Ministerio, que es la que viene haciendo las denuncias contra las organizaciones sociales, a pesar de que viene del peronismo y que hizo campaña, incluso por Sergio Massa, hasta las elecciones de octubre. Bueno, todo eso, todo ese entramado, repito, oscuro, sórdido, todavía me parece inexplorado, bueno, es el entramado de la crisis política que hoy sacude al gobierno de la libertad de Avanza. Es un contexto en el cual, además, los funcionarios de Capital Humano se enredan cada vez más en sus propias mentiras. Les hablaba de Leila Gianni, justamente, y ahora la vamos a ver, porque ella estuvo la semana pasada, recordarán, en un momento muy tenso, con Juan Grabois, en Comodoro Pi, en donde declaró ella contra los funcionarios que hasta muy poquito tiempo atrás les daban órdenes a ella y a otros funcionarios. Me refiero a Pablo de la Torre y a los encargados del reparto de alimentos que no se hacía, a los encargados del inventario de alimentos en esos galpones donde todavía hoy se arrumba la mayoría de los 5 millones de kilos de comida que no reconocían tener y que no entregaron hasta ahora en este semestre. Hoy cumple seis meses el gobierno de Milay. Bueno, Leila Gianni respondió preguntas en Comodoro Pi y en varias preguntas empezó a analizar ahora el fiscal, el juez a cargo de la causa, empezó a contradecirse. Por ejemplo, Gianni dijo en un principio que no había sobresueldos en Capital Humano, pero después señaló a un funcionario, a quien ahora le van a ver la cara, Federico Fernández, como el encargado de recaudar los sobresueldos bajo la órbita de la Organización de Estados Iberoamericanos. Recordarán ustedes que cuando intentaban zafar del escándalo de los alimentos retenidos en los galpones, Leila Gianni y Petovelo señalaron a Pablo de la Torre hasta muy poquito antes segundo de Petovelo como quien recaudaba parte del dinero que la OEI le pagaba a los funcionarios para destinarlo a una caja negra que luego se dolarizaba en cabeza de este señor, Fernández. Claro, es apenas uno de los mil pufos, como dice el presidente Javier Milley, que empiezan a aparecer en el Ministerio de Capital Humano, en ese elefante blanco tan difícil de manejar para alguien con tan pocos recursos, como la ministra Petovelo, a quien hoy, hace un ratito, Milley ratificó nuevamente en el cargo. Bueno, en el informe periodístico por el cual Leila Gianni dice ante la justicia haberse enterado de lo que pasaba cerca suyo entre Fernández, Pablo de la Torre y demás, bueno, no había datos de sobresueldos. Claro, cuando lo denuncian ellos queda al desnudo una trama de corrupción vinculada a la ineficiencia que ya veíamos que tenía el Ministerio de Capital Humano, de la cual varios empezaron a tirar como de la punta de un ovillo. Y ahí nos encontramos nosotros, el equipo de la Ley de la Selva, con otro organismo. Un organismo tan desconocido como la Organización de Estados Iberoamericanos, pero que también firmó, en este caso con un área del ex Ministerio de Trabajo, con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que está bajo la Secretaría de Trabajo, bajo la órbita de Petovelo, por 300 millones de pesos. El contrato lo tengo acá, lo tengo en mi poder, y fue firmado por Gustavo Morón, el Superintendente de Riesgos del Trabajo, que ocupó el mismo cargo en la época de Mauricio Macri. Aquí lo ven, es entre la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, un organismo, repito, tan ignoto como la OEI, que le dice a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo que le va a proveer todos los servicios que se supone la Superintendencia de Riesgos del Trabajo tiene que llevar adelante. Inspecciones, capacitaciones, multas en los casos que correspondiere, en fin, todo el trabajo tercerizado, pero con la posibilidad de contratar desde la OISS a todo aquel a quien quisieran. ¿Es parte del mismo esquema de sobresueldos que denunció Leila Gianni ocurría en el propio Ministerio de Capital Humano? Bueno, todavía es temprano para saberlo, pero el contrato está ahí, ahí están las tareas. Dice que no podrá superar, en este caso, este contrato, los 350 millones de pesos. Dice también que adelanta la Superintendencia un pago de 75 palos para llevar adelante esto. Pero todavía nadie se expidió respecto siquiera de los primeros contratos, mucho más cuantiosos, con la Organización de Estados Iberoamericanos. Son, insisto, miles de situaciones sospechosas que empiezan a aparecer alrededor de Petovelo. Como la salida de su jefe de gabinete, Fernando Cereseschi, que se conoció el viernes, que al principio, la verdad, la mayoría se tomó en joda porque este hombre, aquí lo vemos junto a ella, anunció que se iba para acompañar la gira de los ratones paranoicos. Cereseschi es un conocido manager del mundo del rock, fue manager de Charlie, estuvo con Charlie en la Quinta de Olivos en su momento, ha acompañado a Juanse y a los ratones desde hace un montón de tiempo y claro, al principio salió en joda la noticia. Pero durante el fin de semana, una legisladora porteña peronista, Victoria Freire, exhumó una auditoría interna del Mercado Central donde Cereseschi fue gerente en la anterior administración, otro caso de funcionarios que pueden funcionar para uno como para otro equipo y en cuya gestión se cargaron a cuenta del Mercado Central, o sea, a la tuya, a la mía, a la de todos nosotros, gastos de representación realmente llamativos. Salmón ahumado, almuerzos y cenas en Kansas, ropa en shoppings, bueno, todo tipo de helados, en heladerías, son realmente muy llamativos por lo... bueno, por lo... no sé, diría lujosos, pero sobre todo personales, ¿no? No son gastos que un funcionario le cargaría al Estado y entregaría cápsulas de café, entregaría comprobantes para respaldar esto. Bueno, es lo que hizo Cereseschi, que dice que le hicieron una cama, que había en aquel momento una disputa de poder entre parte del peronismo de la matanza con el kirchnerismo, estaba en aquel momento Nahuel Levalli también en el Mercado Central. Bueno, Cereseschi acusa al auditor interno que hizo aquella auditoría y que presentó estos resultados, que tuvieron como resultado obviamente su renuncia, su salida de ese cargo, bueno, de haberle tendido una trampa. De adentro o de afuera, esa trampa ya nadie sabe, porque la crisis del gobierno, como decía al principio, incluye una trama cada vez más sordida, de espionaje, de estos episodios como el de esta madrugada, de Petovelo, de Leila Gianni, es un gobierno que empieza a balancearse hacia una tiniebla de servicios y de espías realmente peligrosa. Claro, esto se da además en un contexto de crisis económica bastante severa. Una crisis que tiene, además, un capítulo en el dólar y un capítulo en el riesgo país que es delicado, pero que en términos sociales tiene su eslabón más delgado en las provincias. ¿Por qué digo esto? Bueno, hace dos lunes hicimos un programa especial desde la provincia de Misiones, donde estalló una pueblada que incluyó a trabajadores de la salud, trabajadores de la educación, policías que acamparon junto con las maestras en la calle principal de Posadas. Bueno, una situación de absoluto descontrol para el gobierno provincial que orienta Carlos Rovira, el ingeniero Rovira, que conduce en los hechos Hugo Pazalacua en los papeles, digamos, solo en lo protocolar. Pero la pregunta es, ¿puede estallar esto en otro lugar? Y hay varias provincias que están efectivamente en alerta por esto. Están pendientes de cuánto dinero les va a girar la nación. Y Caputo, que trabaja en esto en tándem con Guillermo Franco, que la semana pasada se vio con al menos cinco gobernadores para presionarlos para que sus legisladores aprueben la ley base en el Congreso, de esto nos va a hablar en un ratito Gabi Vulcano. Bueno, retasean todos los fondos que pueden. Caputo, anoche, dio una entrevista. Dijo que si le aprueban la ley base, baja el impuesto país, que él mismo subió, dicho sea de paso. Eso no lo dijo. Escuchalo. Ya lo anunció el presidente el otro día. Si aprueban la ley, vamos a retrotraer esa suba de impuestos, la vamos a bajar del 17,5% al 7,5%. El impuesto país. Claro. Entonces va a bajar fuertemente el costo argentino, eso va a ser probablemente un nuevo escalón para abajo con el nivel de inflación porque el impuesto país joroba y mucho. Bueno, en varias provincias miran a la nación y dicen, che, ustedes están recaudando un montón por impuesto país que no se coparticipa, están recaudando un montón por retenciones que no se coparticipan. ¿Y la nuestra dónde está? En el chaco del bulrichista Leandro Sedero, por ejemplo, tuvieron que subir el boleto a mil pesos. En resistencia vale mil mangos el boleto. ¿Y sabés qué? Las maestras empezaron a caminar a la escuela. Bajó 40% la cantidad de pasajeros transportados en esa provincia donde la semana pasada hubo importantes protestas de estatales que pueden llegar a unirse con los desocupados de la construcción que se quedaron sin laburo porque no hay plata para la obra pública. Ahora, en esa misma provincia la demanda en los hospitales de turnos creció un 20%. Mucha gente se quedó sin la obra social por haberse quedado sin laburo. Y entonces va al hospital público. El hospital público tiene menos guita porque la provincia tiene menos guita de la nación y esto se manifiesta mucho en provincias como las del norte que dependen mucho de la coparticipación federal de impuestos. A ver, ¿qué impide que pase ahora mismo lo que pasó en Misiones en otras provincias? Me refiero a la Tucumán del camaleónico Osvaldo Jaldo. Me refiero a la salta del ex masista Gustavo Sáenz que también está muy arrimado a mi ley. Me refiero al chubut del joven Ignacio Torres que hoy firmó entusiasmado una solicitada a favor de la ley base. Me refiero a La Rioja donde el peronista Ricardo Quintela ya dijo que va a emitir una cuasimoneda el chacho. Bueno, lo que impide que pase lo mismo es que hubo un anticipo del impuesto a las ganancias que sí se coparticipa que hizo que la coparticipación de mayo que se paga en junio crezca en términos reales frente al mismo mes del año anterior. Esto es algo que no venía pasando y que durante junio va a mantener las cosas calmas pero claro las provincias se lo van a gastar en el aguinaldo eso. Provincias que gastan casi toda su guita en sueldos bueno, tienen en el aguinaldo un desafío importante. Ahora, en esas mismas provincias se siente el parate de la obra pública. Te decía a las protestas se pueden unir los empleados de la construcción que dejan de percibir ahora el seguro de desempleo por seis meses que le garantiza la UOCRA ¿cuándo se frenó la obra pública? En diciembre. Acaban de pasar seis meses. Escuchá lo que me dijo Hugo Dragonetti uno de los principales empresarios de la obra pública de la Argentina el dueño de Panedile respecto de eso del freno en seco de todas las obras en el país. Si hablábamos de la obra pública nacional la disminución debe ser del 80% no se puede vivir sin obra pública Está bien pero si la está bajando el 80% estos seis meses han vivido sin obra pública Eso no se puede mantener eso no se puede sostener porque vos de repente vas a tener que un día abrís el diario y se cayó el techo de una escuela otro día se tapó una cloaca máxima y es un desastre la calle otro día no hay gas otro día chocan los trenes y otro día todos los días es un desastre ¿Dónde ves riesgo de deterioro de la infraestructura a niveles críticos? Bueno si vos ves si te muestro fotos hoy de la ruta 14 por ejemplo el tema vial del agüellamiento que hay es decir otras rutas en Entre Ríos yo diría que suspendan el tránsito porque eso es una lotería de cuando va a haber un vuelco o cuando va a haber un accidente es decir pero ya no es un agüellamiento una cosa muy profunda que es causar de accidentes permanentemente es tremendo esto que dice de la ruta 14 que recomendaría suspender el tránsito está bien ustedes me dirán bueno es el que la regla obvio que va a decir pero por ahora no lo estaba diciendo nadie todos los demás están ahí como el avestruz la cabeza abajo de la tierra y esperando a ver si les pagan las deudas de las obras hechas durante la administración anterior claro hoy el gobierno sacó un comunicado rarísimo de la oficina del presidente de la nación primero presionando de vuelta a los legisladores para que saquen de una vez la ley bases pero por otro lado sacando pecho de que en abril los sueldos crecieron al doble que la inflación se basaron en un dato equivocado en el RIPTE que efectivamente es la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables pero que fluctúa mucho cuando el gobierno habilita aumentos en la base imponible justamente de los impuestos y eso es lo que pasó en abril aumentaron 27% la posibilidad de imponer sobre los sueldos gravámenes o comisiones o distintas tasas eso hizo que el RIPTE subiera mucho pero es engañoso verlo ahí hay que ver otras bases como la del SIPA por ejemplo la del sistema integrado previsional argentino que salió hoy que todavía no dice los datos de abril de salarios pero que no marca esa recuperación en absoluto ni que hablar la recuperación de lo perdido en diciembre enero y febrero que es lo que se está discutiendo ahora de vuelta en el Congreso respecto de los jubilados pero según este informe del SIPA ya se perdieron 120.000 puestos de trabajo formales desde que asumió 126.000 para ser más preciso esto ocurrió entre diciembre y marzo de este año todavía sin contar los meses de la recesión más dura abril y mayo y lo que viene ahora por delante que va a ser más duro todavía fueron 95.000 las bajas en el sector privado la mayoría en la construcción poco lo que decía recién el empresario mientras que en el sector público hubo 22.000 bajas fíjate la motosierra pasó más por la empresa privada que dice Defender Milay que por el Estado también hay 10.000 empleadas menos en casas particulares y otro dato surge del SIPA fíjate las suspensiones se dispararon a un récord de 8 por mil esto quiere decir que en las fábricas donde hay empleados bajo convenio los empleadores están tratando de no rajar están tratando de demorar pagan hasta el 50% del sueldo en otros casos más según el convenio pero esos suspendidos que son cada vez más en la medida en la que no haya mercado ¿dónde van a ir? ¿Acaso se van a reincorporar a las filas de la producción? Difícil es difícil en tanto no se vea la famosa B corta que por ahora no se atisba en ninguno de los indicadores disponibles a la fecha por eso en parte es que empezó a crujir la semana pasada muy sonoramente el romance entre Luis Caputo y los mercados a Luis Caputo yo se los he dicho acá muchas veces hay financiistas que no le perdonan lo que perdieron con él en el gobierno de Mauricio Macri hubo muchos de Wall Street que confiando en su trayectoria como ex JP Morgan ex Deutsche Bank pusieron dólares y en algunos casos ganaron mucho en la bicicleta en pesos argentina pero en otros casos se quedaron atrapados y en algunos casos se quedaron atrapados hasta el final del macrismo cuando Macri impuso nuevamente el cepo cambiario bueno esos no le confiaban nada pero los que si le confiaron empezaron a desconfiar cuando vieron que a seis meses de gobierno no habían podido sacar la primera ley importante y mucho más empezaron a desconfiar cuando vieron que el congreso con su propia agenda le daba media sanción a una nueva fórmula jubilatoria que dijo mi ley va a vetar fíjate como lo dijo el presidente de la nación y ahora vemos las consecuencias de lo que pasó miren Bukele cuando asumió ¿saben qué? no tenía ningún diputado nada no tenía ningún legislador nada ¿saben cómo gobernó? a puro veto todas las cosas que hacían los degenerados fiscales se las vetaba todas ¿qué es lo que voy a hacer yo? les voy a vetar todo y más importante y cada vez que los degenerados fiscales de la política quieran ir a romper el equilibrio fiscal se los digo yo ahora lo dije antes lo digo ahora y lo voy a repetir hasta el cansancio les voy a vetar todo me importa tres carajos les voy a vetar todo dijo mi ley claro esto en parte dinamitó las negociaciones que tenía para aprobar la ley base pero era su manera de decirles a esos financiistas acá nadie va a pagar la motosierra acá el ajuste sigue cueste lo que cueste no le creyeron porque el riesgo país mira lo que hizo la semana pasada había llegado a 2000 puntos a principio de su gestión heredó mucho riesgo país mi ley 1800 puntos y luego lo fue bajando y bajando hasta casi casi llegar a los 800 fíjate perforó la barrera de los 1000 se mantuvo ahí un poquitito ahí estamos hablando del primero de mayo ahí Caputo empezó a acariciar su sueño de refinanciar por lo menos la mitad de los 20 mil millones de dólares de deuda que vence en el año que viene pero que pasó sobre el final del mes el subidón llegó a superar los 1600 y hoy cerró a eso 1582 puntos como reflejo de la caída de los bonos porque claro los que ganaron con los bonos desde el principio de la gestión mi ley dicen ya está ya estoy hecho me voy antes que me pase lo que nos pasó la vez pasada con Caputo fíjate lo que ponía en peligro el ajuste era por un lado a vista de los mercados esto de que el congreso vote una le diera media sanción a una ley que le devuelve a los jubilados lo quitado lo recortado a principios de este gobierno ahora lo que peligra también es el resto del ajuste porque el ajuste consistió por un lado en licuar las jubilaciones por otro lado en pisar la obra pública pero por otro lado también en enterrar la caja bajo metros de tierra y no habilitarle ni siquiera un peso a las partidas que por ley tienen que ser alimentadas por el Estado o sea lo que hizo Caputo fue secar partes enteras íntegras del Estado que van desde la asistencia a comedores comunitarios hasta las becas para los artistas para el teatro para la danza y demás fíjate esto que descubrió el mirador de la actualidad del trabajo y la economía acá lo que vas a ver es un Excel sí ya sé quizás no es hora para ver un Excel pero así somos nosotros así es la ley de la selva ahí tenés todas las partidas que incluyen transferencias para gastos corrientes y de capital a personas gobiernos empresas privadas públicas cooperativas son 718 partidas ahí lo que ves es que hay 502 que ejecutaron 0 pesos en lo que va del año 0 pesos son tareas que antes asumía el Estado y que se secaron completamente de recursos por ejemplo las obras en universidades las obras en universidades tienen ahí ahí hay un rengloncito que están todas las partidas de transferencias para obras en universidades están todas en cero lo único que recibieron las universidades es guita para pagar los sueldos y para el mantenimiento hay por ejemplo 15 partidas bajo el título transferencias a la administración pública municipal para financiar gastos corrientes de esas 15 partidas 14 están en cero una de las que está en cero es la de los colectivos por eso resistencia tuvo que subir el boleto a mil mangos por eso el intendente de Córdoba pidió desesperado Daniel Paserini la semana pasada a los diputados que hagan algo porque va a tener que hacer lo mismo en Córdoba Capital o incluso va a tener que levantar frecuencias y servicios cosa que otras provincias ya empezaron a hacer 41 de las 42 partidas de transferencias a instituciones culturales y sociales sin fines de lucro también están en cero en el cero absoluto por eso es que en parte como empiezan a reclamarle esos que están en cero que suelte algo acá puto también empieza a crujir el esquema de enamoramiento con Wall Street y con los financiistas claro si el gobierno estuviera recaudando más genuinamente esto no pasaría porque le harían la palmadita a la espalda mirá y le dirían que bueno usted recauda más gasta menos tiene superávit y va a poder pagar la deuda no sacando los impuestos extraordinarios miren cómo va la recaudación esta es la recaudación ligada al consumo o sea básicamente iba a DGI e impuesto al cheque acá no se ve en absoluto un piso a la caída de los ingresos en términos reales venimos en promedio 14,4% abajo en lo que va de 2024 y en abril se dio la peor caída 18,7 o sea que la recesión hace que el ajuste se muerda la cola hay menos actividad se recauda menos hay que gastar menos y entonces hay menos actividad claro el dólar ¿por qué sube? me dirán en ese contexto bueno el dólar sube porque no hay dólares a la vista no aparecen ni los dólares genuinos de la exportación ni los dólares prestados de un frente externo que cada vez se complica más mirá la liquidación de divisas del agro sigue estando por debajo de la cosecha del año pasado que fue la de la sequía a esta altura del año a esta altura de mayo perdón a esta altura de junio ya ha terminado mayo estos son datos al 31 de mayo en 2022 se habían liquidado 15.330 millones de dólares en 2021 13.301 millones de dólares y ahora menos de 10.000 y fijate como la línea amarilla que es la de 2024 está debajo de la de 2023 claro el año pasado estaban los incentivos del dólar soja pero fijate este año aún con la devaluación la inflación se comió toda la ventaja acá tenés graficado el tipo de cambio para los exportadores aún con el 20% que pueden liquidar en el paralelo financiero en el contado con liqui no llegan a recibir mil pesos reciben 961 pesos apenas devaluó Caputo en diciembre era el doble lo que recibían si liquidaban claro en ese momento no estaba la cosecha pero la inflación se fue comiendo toda esa ventaja al punto de hacer que lo que reciben hoy sea menos que lo que recibieron en cada edición del dólar soja del año pasado ¿cómo van a liquidar en ese contexto? ni siquiera se les puede achacar especulación porque los están hundiendo en un negocio que bueno tiene su riesgo tiene su riesgo climático ¿no? no en vano se vendieron más silobolsas que nunca en la última edición de Expo Agro ustedes también lo supieron acá en el momento en tiempo real bueno claro esto evidentemente es algo que hace crujir el esquema gubernamental igual que el frente externo que se complica el swap con China el canje por 5 mil millones de dólares con China es muy difícil que sea renovado y si no es renovado en los próximos días va a haber que pagarle esta mujer también está en la cuerda floja está anunciado que hable mañana en un nuevo evento de la ultraderecha que va a ser acá mañana y pasado Fundación Libertad con el Cato Institute pero ahí con el Banco Popular de China no tuvo mucho éxito viajó viajó Bausil y también el presidente del Banco Central me contaba una fuente diplomática que para conseguir el canje el año pasado para conseguir que China preste estos 5 mil palos para importar entre otras sobre todo insumos chinos para la industria local Miguel Pese viajó tres veces a Beijing habló cinco veces con su par chino Massa viajó también habló con el ministro de economía con su par chino le mandó varias notas Alberto Fernández como presidente viajó dos veces el Banco Popular de China incluso modificó normas internas suyas para habilitarle estos 5 mil millones a Sergio Massa el año pasado son dólares que ellos invirtieron en la internacionalización de su moneda algo a la cual Argentina fue funcional aceptándolos China quiere ser el nuevo fondo monetario a nivel global ahora nada de eso hizo Milley en estos seis meses nada de esto puede hacer de acá a fin de mes que es cuando vence y difícilmente esos 5 mil millones no se escurran de las reservas después de tanto trabajo que les costó juntarlos devaluar sería un salto al vacío eso está clarísimo pero empiezan a votarse las alternativas mientras tanto un vistazo rápido a los balances del primer trimestre de las principales compañías de la Argentina permite ver cuán profunda fue la transferencia de ingresos que operó en estos seis meses de Milley del trabajo hacia el capital estoy revisándolos muy en detalle los balances que son públicos de cada una de estas empresas y todas las que cotizan en bolsa en la Argentina pero fíjate a guita de hoy Molinos de los Pérez Compán ganó 35 mil millones de pesos en el primer trimestre de este año el triple que en el primer trimestre del año pasado Arcor también triplicó sus ganancias estos son resultados después del pago de impuestos Edesur las aumentó más todavía las cuadruplicó porque a eso se sumaron a la ganancia por la inflación a la licuación de los salarios se sumó el aumento de tarifas Central Puerto mucho más todavía porque le reconocieron a la generación todo de golpe lo que venían reclamando desde hace años bueno tenés a Tec Petrol la petrolera del grupo Techint de Paolo Roca que también quintuplica perdón sus ganancias los bancos el banco Galicia fijate como lo multiplica el banco Santander también más que duplica los bancos están fondeando casi gratis con plata de los ahorristas y comprando bonos que son mega rentables ahora estos son los que recibieron la transferencia ¿de quiénes? de vos de mí de todos nosotros en la última placa también el mate calculó más o menos porque es algo global cuánto perdimos los trabajadores en este proceso solamente en el primer trimestre solamente en ese momento en el que todas esas empresas triplicaron cuadruplicaron sus ganancias cada trabajador privado formal perdió 340 lucas guita de hoy cada trabajador estatal 765 lucas cada jubilado casi 300 mil pesos más que una jubilación promedio actual el total de los trabajadores privados formales perdió 2 billones 200 mil pesos el total de los estatales 2 billones 600 mil ¿por qué? porque son menos los estatales son apenitas más de 3 millones los formales privados son más de 6 palos pero cada estatal perdió más porque casi no les ajustaron el sueldo en algunos casos nada directamente y los jubilados el gran manotazo del chanchito de yeso como le dice al ministro de economía el presidente que pusieron 3 billones esos 7 billones 800 mil millones de pesos son los que terminaron en los balances de las compañías que en algunos casos todavía mantienen sus esperanzas en que Milley enderece el barco pero en otros no y lo abandonan raudamente salvando las ganancias antes de que se hunda no todos los días uno tiene el gusto de entrevistar a un campeón el Ronia Castro en la ley de la selva bienvenido querido muchas gracias ¿cómo estás? buena noche gracias por venir en serio no por favor ¿cómo ves este momento del país? mal ahora mal pensé que iba a cambiar pero no cambió nada nos agarró una pandemia pero ahora estamos peor que la pandemia porque cuando estaba la pandemia no podíamos salir a trabajar por la pandemia ahora podemos salir a trabajar pero no nos da el bolsillo no nos alcanza no nos alcanza empecé en la pandemia empecé con el tema de los comedores ahora tenemos 14 comedores 9 merenderos hasta el gobierno anterior teníamos 2.200 pibes ahora tenemos 6.400 ¿qué? 6.400 ¿eso en estos pocos meses? ¿momentó? desde que empezó el otro gobierno desde que empezó este gobierno y después no me abasteció nunca más nació nunca más me abasteció vos tenés tu gimnasio en Temperley tengo gimnasio en Temperley ahí empezaste ahí empezamos ahí empezamos ¿cómo fue? contame eso ¿qué te hizo empezar a ayudar a la gente? empecé con una olla porque yo me agarró la pandemia nosotros pusimos el gimnasio en marzo en abril me agarró la pandemia y tuvimos 18 meses cerrados el gimnasio entonces digo ¿qué hacemos? vamos a dar vamos a hacer una olla popular empezamos una olla hicimos dos terminamos haciendo 6 ollas para la gente primero iba con un tupper después ya iba con la olla y así sucesivamente se empezó a acumular mucha gente después ya pusimos comedor pusimos uno, dos, tres yo tengo cuatro comedores y diez comedores que abastecemos después pudiste abrir el gimnasio y después abrimos el gimnasio primero lo abrimos como comedor y después lo abrí como gimnasio y hoy en día entrego la mercadería los días viernes y llegamos a tener ochocientas personas va más gente al comedor que al gimnasio no, peor es una cosa contártelo otra cosa verlo bueno no me imagino mucho por los medios se ve sí, sí, sí pero bueno sí, tenemos alguna foto ahí estamos compartiendo uno trata de hacer lo mejor posible para la gente que más necesita esta gente de este gobierno no me da nada tenía toda la mercadería encanutada se está venciendo ¿entendés? es para el interior también todo el interior pero acá yo estoy en Temperley Temperley es el interior también hay mucha gente no es que van a mi gimnasio buscan mercadería a los pibes van a la gente grande ahí está el alias de tu gimnasio tenemos el alias del gimnasio que como todo era Punto Castro 22 eso la otra día fuimos compramos dos millones y medio de peso en mercadería en mercadería y eso es lo que le repartimos a la gente qué grande quiero agradecer al ministro Andrés Larroque al cuervo yo le digo al cuervo el cuervo Larroque que nos ayuda con la mercadería ¿la provincia sí te está mandando? sí provincia sí municipio también Autarmín ¿y qué hacen? ¿tuvieron que reemplazar lo que te mandaba Nación o lo reemplazaste con otras donaciones? también reemplazo con otras donaciones que nos dan la fábrica no voy a decir fábrica el nombre de la fábrica pero sí hay varias fábricas que nos apoyan nos dan la azúcar nos dan la masita la galleta eso va todo a los merenderos y después alimentos no precederos me manda todo provincia Nación no me mandó nada y los míos son comedores verdaderos no es que son truchos porque esto hablan de que los comedores son truchos y los míos no yo tengo una asociación civil tengo una fundación locomotora ¿entendés? yo no lo mío no es nada trucho ahora ¿y vos ves los comedores de las organizaciones sociales también? yo continuamente las acusaciones tampoco las han podido probar ¿no? hay muchos comedores que cerraron porque no tienen alimento a mí me van a pedir continuamente pero no doy abasto con todo entonces viste a mí por ahí medio que me freno porque hay mucha gente que viene a pedir de otro nosotros abastecemos los 14 comedores que tenemos pero vienen de todas partes ¿sabes? vienen más de yo cuento los 14 pero fácil tenemos 21 hay veces que tenés que cerrar tengo que parar un poco porque no le puedo no puedo darle para todo me imagino lo doloroso que debe ser eso ¿no? sí pero bueno nosotros hacemos lunes miércoles y viernes comedores martes y jueves hacemos un merendero pero están yendo a buscar al depósito los comedores y bueno ahí les retiro una mercadería ¿qué te ¿qué te mueve hacer esto? ¿qué hay de vos digamos siempre tuviste ¿no? un genso me mueve esto que uno uno lo pasó a mí esto político no me lo puede contar nadie porque esto no pasó hambre ninguno pasó hambre ¿entendés? estos son millonarios y yo no yo pasé hambre yo pasé hambre pasé frío así a mí a mí no me lo pueden contar en Caleta ¿no? en Catamarca yo sé lo que es que te chifle el estómago y no meterle nada yo allá en Catamarca comía uva con agua sacaba uva del parral y lo único que tenía fue comer mi viejo mi viejo era alcohólico bueno la pasé hasta que mi perdón hasta que mi mamá me llevó de nuevo a Santa Cruz y ahí volví a hacer el yo era el Buscarroña y después me pusieron Roña en el barrio viene el Buscarroña y después bueno me quedó Roña estuve solamente una vez en Caleta Olivia y te cagaste de frío que viento la puta madre si mucho frío mucho viento bueno yo amo amo el sur porque soy de Santa Cruz el segundo Santa Cruz soy el más famoso ¿no? si soy yo a Néstor le decía primero a Kirchner le decía yo le decía Lupín che Lupín el primero que hizo conocer Santa Cruz fui yo porque yo fui campeón del mundo y después vino Bono Lupín vino Néstor y bueno él que el mejor presidente que tuvimos porque trajo bajó todo la infrasión bajó todo pero bueno hoy en día se fue a la mierda todo ¿qué te parece que vio la gente en Milay? vos que hablás con tu barrio con tu entorno los pendejos compraron todo el TikTok todo hoy en día está todo con la tecnología y los pendejos se lo creyeron le mintió le mintió a todo no está cumpliendo nada de lo que dijo ¿entendés? y yo sabía bueno yo pasé toda la época ¿entendés? y estamos estamos volviendo a la época de Alfonsín ¿entendés? sí lo que pasa es que la inflación se había hecho intolerable con el peronismo también ¿no? bueno por algo lo votaron por algo lo votaron sí pero bueno hoy en día está todo allá arriba y encima no hay nada que baja la mercadería está re cara un kilo de pan no puede ser que un kilo de pan te cobre 2.500 pesos ¿entendés? una docena fatura 5.000 pesos ¿no? y a la un empleado cobra 10.000 pesos por día es una barbaridad ¿no? yo también porque yo puedo puedo comprar un kilo de carne que está a 10.000 pesos y hay gente que cobra por día un kilo de carne Ronia la gente para vos está más solidaria ahora que está en esta crisis ¿no? y que está pasando todo lo que está pasando ¿está más solidaria o está en modo sálvese quien pueda? no está más solidaria está más solidaria según porque con el gobierno que llevamos ahora en este momento es como decís vos sálvese quien pueda es que uno a veces piensa que la sociedad también está así ¿viste? a veces parece eso como que está habilitado ser jodido con los demás reírse cuando alguien se queda sin laburo lo que pasa es que la sociedad por ahí algunos te dan una mano algunos no todos yo gracias a Dios soy sé quién soy soy el Roña Castro o locomotora que yo voy a una fábrica me aprecian pasan me invitan un café charlamos y le puedo sacar algo ¿entendés? no solamente una fábrica toda la fábrica que voy y yo por eso con la colaboración de los demás puedo abastecer a la gente que me pide ¿hasta qué punto está avanzando el narco donde el Estado se retira? porque varios dirigentes sociales que han estado en la silla donde estás vos ahora me cuentan esto que el vacío lo cubren incluso a veces donando tipos que bueno a la juventud no le hacen ningún bien ¿no? no siempre hay un vacío siempre porque por ahí yo no no alcanzo a llegar a fin de mes con la mercadería claro tengo que salir a poner el pecho para que darle a la gente que más necesita no es que la gente van pendejo a buscar mercadería a mi gimnasio no a gente grande gente de 50 para arriba no pero a los pendejos dicen la única alternativa que les queda sin changa sin labores yo es el narco en los barrios más privados de todos pero yo no no voy a hablar de eso porque no me no me encumbren ¿entendés? yo estoy hablando de la gente grande la que necesita en realidad ¿entendés? los pendejos hoy en día lo ven por todos lados por toda la esquina y la gente grande es la que más necesita hoy los jubilados no están colando nada están colando ¿entendés? entonces te da lástima esa yo abro yo reparto mercadería a las 4 de la tarde a las 10 de la mañana están haciendo cola ¿entendés? y vos llegas llegas a las 4 de la tarde y tenés 3 cuadras de cola wow entonces no es una cosa contártelo otra cosa verlo sí, sí, sí ustedes no sé si lo fueron a firmar pero sí, sí estamos compartiendo algunas imágenes la gente la gente va va a buscar mucha mercadería esperando que le dé alimento no precedero y le doy arroz fideo polenta lenteja le doy tomate le doy aceite ¿entendés? le doy 6, 7 productos por cada bolsa que se lleva la gente ahí estaba recién estaba pasando una foto tuya con el Diego ah, sí que bueno te quería no, éramos no éramos grandes amigos pero cada vez que nos juntamos éramos dos potencias él en su deporte y yo en el mío bueno el Diego como vos venía del pueblo de pasar privaciones muchas veces los deportistas lógicamente ¿no? y con todo derecho hacen dinero se dan una vida mejor y demás pero dejan de mirar a esos pibes que son como eran ellos cuando cuando chicos a ellos ¿qué qué pensás? ¿qué qué les dirías o qué reflexión te generas? yo siempre hablo de lo mío yo sé que como Diego fuimos dos personas tocadas por la varita mágica yo en el deporte mío y Diego en el deporte de él y nada yo le diría a los pibes que se preparen yo hice un festival de goceo todo a Mateo todos los pibes que recién comienzan en mi gimnasio el sábado mirá y fue fundamental lleno total es un gimnasio de 12 por 26 y metí 500 personas hice 52 peleas mirá y los pibes bueno por eso te digo hay muchos pibes que tienen condiciones ojalá que sigan por buen camino ¿qué rol tiene el deporte para esos jóvenes? el deporte tiene más el deporte de los puños yo no vi un un boceador rico que ya sube arriba alguien y se caga de piña que tenga mucho dinero ¿no? todos empiezan de muy abajo muy humilde y el día de mañana pueden llegar a ser como fui yo como fueron grandes campeones ¿no? esos mismos pibes ¿vos les les incentivás eso? continuamente y lo hablo el sábado pelearon los pibes y los felicité a todos porque todos hicieron buenas peleas todos mis pupilos fueron bien preparados y dieron buena demostración de la escuela de la locomotora bueno a los clubes también le están dando con todo ¿no? o sea no hay transferencias de fondos le suben las tarifas no sí ahí el mío estaba el mío está re barato para que vayan todos claro está re barato sí sí pero digo a los clubes de barrio a los clubes incluso que yo como ferro yo me quedé al lado de ferro en caballito también la están pasando mal lo que pasa hay clubes yo tengo una asociación civil donde me ayuda la gente donde tenemos 18 empleados y hay que pagarlo tenemos una fundación que colabora la gente salimos a comprar para la gente salimos a ayudar ayudo mucho a los clubes yo tengo muchos elementos deportivos y cuando tenemos le entregamos a los clubes Ronia primero recordemos cómo se puede colaborar con todo este trabajo social descomunal creo que la colaboración la gente lo ve cada vez que compramos siempre la mostramos el otro día como te dije hace rato compramos 2 millones y medio de pesos en mercadería pone el alien ahí locomotora punto Castro 22 ahí lo estamos poniendo y así y así juntamos para la gente yo la muestro cada vez que que compramos algo las cantidades que compramos bueno no compramos nada compramos un pali medio el pale con medio más de mercadería donde se compró mucha pero a la gente lo ayuda es un montón ¿cómo imaginas por último cómo imaginas el futuro? ¿sos optimista? el futuro espero que cambie pero como vamos hasta este momento no la veo cara bonita ¿eh? espero espero que cambie que cambie para la gente que más necesita ¿entendés? porque yo siempre digo está muy lindo en el centro hay que mirar a los costados a los costados toda la pobreza la miseria ¿entendés? y la gente necesita necesita de los costados así que vamos a tratar de poder ayudar a este gobierno para que levante un poquito y si no yo diría que hagan un paso al costado y dejen que dejen venir a otro ¿entendés? porque este tipo prometió prometió por por el por el Instagram por todo él hizo todo el chamulla todo y hoy en día estamos así estamos cada vez peor cada vez peor la gente me va a pedir mercadería familia con 6 5 chiquitos roña no tenemos para comer le tenés que dar a esa gente que te pide porque yo la pasé yo la pasé sabiendo saber que lo que es el hambre y todo entonces esas niñas que me van a pedir mercadería yo les doy creo que duele en el alma ver esa familia que va a llorar a la puerta del gimnasio para que le dé algo estuviste al borde de la muerte varias veces y sé que la gente te acompañó y lo sintió y no me dejaron ir y pasé el gobierno de Macri para el gobierno este mi ley que la estamos pasando peor Macri era gran amigo mío era yo era hincha de boca me fue tengo un accidente fue al hospital dijo no para no es para política no, 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 no me entregó la camiseta de boca salí en todos los diarios en el ole en el clarín no era para política después cuando entró como presidente me echó a la mierda yo trabajaba en el CENAR Centro Deportivo Nacional de Rendimiento era coordinador de deporte y me echó entró ese Macalister una cara de orto tenía me pegó una patada en el culo pero bueno así la están pagando Ronia gracias por venir no, gracias a vos por invitarme sos un tipazo gracias quédense porque hasta las 12 y media hacemos la ley de la selva y van a ver una incursión que hicimos en el último tren el de la una de la mañana para conocer la vida del nuevo proletariado urbano los deliveries y Gaby Vulcano además nos trae el fantasma del juicio político que más atormenta a Javier Milley quedate no nos alcanzó para fantasmas más creíbles que esos pero créanme que está realmente asustado el gobierno con este fantasma el que nos trae Gaby Vulcano buenas noches hola que tal Ale la oposición se unió y en el gobierno tiemblan no sé si por fantasmas necesariamente pero sí por lo que puede llegar a pasar en el Congreso que es lo que empezó a preocuparle a Javier Milley que por primera vez en estos seis meses de gobierno que lleva la oposición decidió unirse unirse para poder aprobar un proyecto de ley el de movilidad jubilatoria algo que ya en el gobierno vienen diciendo que no están dispuestos a avalar y que incluso el propio Milley dijo que en caso de que salga la ley finalmente la va a vetar no va a permitir que ningún proyecto de ley que la oposición quiera aprobar y pueda poner en riesgo el equilibrio fiscal se pueda llevar adelante eso lo dejó en claro ahora ¿qué es lo que le empezó a preocupar? empezó a ver que un espacio político como Unión Popular que perdón Unión por la Patria que no venía teniendo demasiada sintonía con el resto de la oposición consiguió aliarse con un sector que hasta hace muy poco pertenecía a Juntos por el Cambio estamos hablando de la Unión Cívica Radical estamos hablando del bloque que preside Miguel Ángel Pichetto que si bien viene teniendo hace mucho tiempo contactos con todos los espacios políticos hasta el momento no habían logrado articular en ninguna sesión empezaron a notar en el gobierno que este vínculo entre Germán Martínez que es el presidente del bloque de Unión por la Patria más Rodrigo de Loredo de la Unión Cívica Radical y Pichetto a quien mencionábamos recién empezaron a tener conversaciones y a llegar a un acuerdo que iba más allá de el buen vínculo que se suele tener o las conversaciones que se suelen tener en la Cámara de Diputados Claro, hasta ahora era como una mancha venenosa nadie se quería mostrar ni el radicalismo cerca del peronismo porque lo acusaban rápidamente de votar con los kirchneristas ni tampoco mucho el peronismo con esos sectores que se fueron con Macri algo de eso se rompió ¿no? Algo de eso se rompió y se generó una alianza inesperada coyuntural que no necesariamente después se va a repetir en cada uno de los temas en los que quiera avanzar la oposición ya hay dos temas en los que hay cierta coincidencia que tiene que ver con el financiamiento universitario también con restablecer el FONID el Fondo Nacional de Incentivo Docente bueno hasta ahí lo que te diría es que al gobierno le preocupan algunas cuestiones que tienen que ver con medidas que se puedan llegar a tomar desde el Congreso y que el Ejecutivo dice no podemos no hay plata no estamos de acuerdo con que se avance con esos puntos pero lo que te decía Ale es que la preocupación de fondo tiene que ver con otra cuestión ¿con cuál? se empiezan a preguntar ¿qué pasa si además de juntarse para poder aprobar un proyecto de ley la oposición en algún momento decide juntarse reunir el número necesario los dos tercios que se necesitan para un enjuiciamiento político al presidente de la nación Javier Milei claro este es el mayor de los fantasmas desde el inicio de este gobierno que arrancó en tal debilidad parlamentaria esto que vemos en pantalla así es te diría que desde que comenzó el gobierno unos pocos muy poquitos integrantes de la Cámara de Diputados pertenecientes al Bloque de la Libertad Avanza empezaban a decirle algunos funcionarios en la Casa Rosada tenemos que llegar al número 86 ahora te voy a explicar qué quiere decir esto 86 son los que impiden que se junten los 172 que veíamos recién en la pantalla claro porque lo que están queriendo es poder impedir que se reúnan los dos tercios necesarios ni loco le alcanzan los propios no no le alcanzan ahora te voy a ir contando un poco porque justamente cómo funciona esto el juicio político primero se tiene que llevar adelante desde la Cámara de Diputados a partir de alguna denuncia que se haga de un particular o de algún funcionario en la comisión de juicio político tiene que definir si son admisibles o no esas denuncias que se hacen pueden ser unas o pueden ser varias en caso que consideren que son admisibles se empieza a discutir con distintos testigos haciendo requerimientos a la justicia y demás funciona como un juicio como un juicio siempre un juicio que no es penal entonces estamos hablando de un juicio para destituir a un funcionario en este caso estamos hablando del presidente de la nación una vez que se dictamina el proyecto pasa a la Cámara de Diputados al recinto y ahí se tiene que votar este dictamen para eso se necesitan los dos tercios ¿qué pasó y por qué se alertó el oficialismo? porque para la votación del proyecto de movilidad previsional la oposición consiguió los dos tercios de los diputados que estaban presentes en ese momento ¿ah sí? consiguió los dos tercios de los presentes claro se votó con 160 votos a favor exactamente con 160 votos a favor y en ese momento había 240 diputados por lo tanto llegaron a los dos tercios o sea no necesariamente son los 200 no es la totalidad 172 que veíamos eso lo que veíamos en la placa es si se sentaran todos exactamente ahí veíamos en la placa ¿qué pasa si se sientan los 257 diputados? hacen falta esos 172 necesitan 172 para llegar a los dos tercios y después pasa al Senado y en el Senado lo mismo exactamente en el Senado que son 72 los miembros necesitan 48 para llegar a los dos tercios ahora ¿los tienen o no los tienen la oposición puede conseguir ese número que tanto preocupa al gobierno? yo te diría en principio Ale que si no los tienen asegurados están muy cerca en la Cámara de Diputados entre las fuerzas políticas que vimos de Unión por la Patria de la UCR hacemos coalición federal todos los espacios políticos que se unieron esta vez para votar la movilidad jubilatoria incluyendo a los 5 diputados de la izquierda que decidieron abstenerse reunirían 168 votos por lo tanto le faltarían solamente 4 para poder tener los 2 tercios un número que preocupa mucho al gobierno el gobierno el oficialismo apenas conseguiría tener 80 diputados sumando al PRO a la Libertad de Avanza y algunos otros aliados ahora hay otros 9 que son los indecisos los indecisos constantes para te diría casi todos los temas y de esos 9 bueno el oficialismo dice aún con esos 9 no nos alcanza si podría la oposición echar mano de esos 9 para encontrar estos 4 que le falta para los 2 tercios que rentable que ser indeciso a veces es muy rentable y en el Senado la situación es similar Ale porque en el Senado el oficialismo está en franca minoría y te diría que ¿cuántos tiene? tiene 7 en total de su bloque 7 propios más 6 del PRO y si contamos uno de cambio federal que es de Juan Carlos Romero son 3 ahí serían más o menos 16 claro de 72 claro de 72 después tenés a los de el oficialismo de Unión por la Patria que son 33 tenés a la Unión Cívica Radical que son 13 ahí ya tenés 46 con ese número pensando que necesitan 48 para llegar a los 2 tercios del resto de los 10 senadores ya podrían conseguir con que consigan 5 que los acompañe perdón que consigan 2 que los acompañe ya está claro esto es una clase de educación cívica en un punto es cómo funciona nuestra democracia ahora era algo absolutamente impensable un mes atrás y ahora después de la votación conjunta de radicales y peronistas para que le devuelvan a los jubilados lo recortaron el verano empezó a convertirse en un fantasma un poquito más corpóreo sí lo que te dicen en el oficialismo es nosotros tenemos que directamente impedir que se pueda llevar adelante obviamente el juicio político y de ahí que se discutió mucho quién iba a presidir la comisión de juicio político me acuerdo un gran escándalo en torno en torno a Marcela Pagano así es porque se constituyó la comisión de juicio político y la eligieron a Marcela Pagano la oposición y parte del oficialismo en ese momento como la presidenta de la comisión ahora inmediatamente desde la casa rosada dieron la orden que no dijeron Pagano no es presidenta no tiene nuestro aval me acuerdo se generó un gran escándalo la apretaron le mandaron mensajes la hostigaron un gran escándalo porque como ahí mencionás recibió amenazas por parte de compañeros de su propio espacio político dijeron que no era la presidenta el propio presidente de la cámara de diputados Martín Menem la desconoció dijo que no que las autoridades no se habían elegido ¿por qué está Berti al lado suyo en la foto? bueno porque ¿qué pasa? ¿por qué dicen que no en la casa rosada? Berti Venegas Lynch ¿no? sí en la casa rosada lo que plantean es si o si tiene que estar alguien de pero muchísima confianza de Javier y de Karina Milley pero ¿Pagano no era de mucha confianza? no es alguien a quien no consideran propia creen que puede llegar a ser algo similar a lo que hizo Carolina Píparo de cortarse si bien está cerca de la libertad de avanza tomó su propio rumbo y tiene intereses personales que van más allá de la fuerza política la Carolina Píparo no se cortó la cortaron bueno más o menos según como lo veas lo que te dicen en el oficialismo o puntualmente en casa rosada Ale es son muy poquitos los de confianza y uno de los que ellos consideran que son de mayor confianza y que es amigo personal de Milley es Berti Venegas Lynch alguien que no necesariamente está tan interesado en lo que tienen que ver con las cuestiones que pueden llegar a discutirse en la comisión de juicio político recordemos que el año pasado desde el peronismo quisieron enjuiciar y a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia que se pudo avanzar hasta un punto pero hasta el momento no se consiguió mucho más que eso ahora Venegas Lynch dicen es alguien de confianza va a poder cumplir el rol que nosotros le pidamos en caso de que se necesite y como te decía la clave es conseguir el número 86 no ya para discutir las leyes y tener un número asegurado en ese sentido sino para poder evitar cualquier posibilidad de un juicio político a Javier Milley ¿hay antecedentes de juicios políticos a presidentes desde el regreso a la democracia no Ale no hay y si antes si tampoco no me parece que no pero te puedo decir claro bueno pero si los Venegas Lynch de antes tenían otros métodos pero lo que si lo que si se consiguió Ale fue destituir a dos jueces de la Corte Suprema de Justicia durante el gobierno de Néstor Kirchner no sé si te acordás a Eduardo Moliné O'Connor y también a Antonio Boggiano si si el resto renunció porque bueno estaban siendo enjuiciados en la Comisión de Juicio Político y consideraron que iban a terminar con el mismo destino que Boggiano y O'Connor fuera de eso la verdad es que no hay demasiados antecedentes de destitución de funcionarios en este sentido obviamente obviamente es algo que empieza a preocupar y también tienen el ojo puesto en el Senado porque no terminan de confiarle a Victoria Villarroel si bien Ale en caso de que que bueno pero pasa ella fue acompañada en la fórmula creyó en el jabo cuando nadie lo hacía no la pueden remover de su cargo después le dijo jamoncito eso no le ayuda no hay buen vínculo más allá de que a veces se sacan fotos de que a veces la vicepresidenta participa de algunas de las reuniones no muchas de que ahora está trabajando mucho para poder conseguir la ley Omnibus pero sin embargo no hay demasiado feeling en ese sentido y te decía le desconfían porque si bien en caso de que el 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 enjuiciamiento termine llegando al Senado que es donde se hace finalmente la acusación ahí tendría que presidir esa sesión el presidente de la Corte Suprema de Justicia no puede ser la vicepresidenta que preside en ese momento esa sesión pero lo que no le confían es que hasta qué punto ella podría hacer gestiones para evitar que se consigan los dos tercios para destituirlo a Milay dicen bueno creemos que no va a ser nada para ir en contra de Milay pero tampoco estamos seguros que va a poner todo en términos de las gestiones que podría hacer ¿por qué? para conseguir los votos que impidan porque ¿quién quedaría? y quedaría ella claro ahora entiendo la desconfianza claro claro no se destituye por fórmula no 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 sino a un funcionario en particular que se lo acusa de cosas claro en realidad tendría que madurar esa acusación es de vuelta muy hipotético este escenario porque lo que une ahora a estos 160 por ahora es muy poquito es el espanto a sentirse socios del recorte brutal a los jubilados de este verano si eso nada más por ahora nada más pero también es cierto que es muy raro encontrar que la oposición puede reunir los dos tercios para votar cualquier cosa en el Congreso y esta vez pasó algo que era impensable en otro escenario sobre todo porque estamos hablando de actores donde no querían saber absolutamente nada los radicales vos le decías votar algo con los peronistas decían no queremos saber nada no queremos quedar sentados al lado de ellos ni votando nada en conjunto bueno ahora parece que eso lo fueron charlando es un poco más son un poquito más flexibles te diría Ale es Gaby Vulcano con la información de un parlamento en el cual prácticamente vive así que gracias Gaby por esto la ley del gallinero y quédense que viene el informe de los deliveries en el último tren lo que yo estoy alertando es que no hace falta que el mundo tenga que sufrir semejante debacle para escapar de las ideas del socialismo y una de las cosas que yo suelo decir digamos yo vengo de un futuro apocalíptico para evitarlo algo así como la historia de Terminator el león es como Terminator si es un aparato y haces bien en no entender no porque me parece que el león tampoco entendió la película no y porque Terminator no vino a cuidarnos del futuro ah no y a qué vino vino a matar a Sarah Connor Sarah Connor si vas a correr zurda emprogercedora si paraá ganso paraá si Sarah Connor no era zurda ah no no cuca tampoco ensobrada no china gallera brasilera chilena colombiana majestana en todo caso que se yo era mujer una feminazi feminazi igual mirá mirá los que son los amigos de león ¿quiénes son? mirá aquel es el dueño de Tesla de Sterling de Twitter y los más y aquel otro con cara de androide es el dueño de Facebook de Instagram de WhatsApp Mark Zuckerberg yo no lo puedo creer y aquel es el que inventó ChatGPT Sam Altman se parece a mí ese y bueno que si alguien va a inventar un robot que quiera dominar a la humanidad probablemente sea alguno de ellos tres mirá los el león salen todas las fotos iguales si de verdad parece un robot el Terminator hazlo la vista baby no entiendo los dos últimos lunes nos fuimos acá a la doce y media a Chacarita a tomarnos el último tren en este caso el Urquiza pero podría ser cualquier último tren las personas cuyos trabajos queríamos mostrar queríamos compartir con ustedes son una cantidad desconocida porque no hay estadísticas fiables porque las plataformas que los emplean no dan información porque no se someten a las mismas leyes a las cuales se someten otros negocios y por eso como otras plataformas prosperaron y proliferaron sobre todo durante la pandemia hasta convertirse en las empresas más poderosas no solo de Argentina sino de la región y del mundo lo que vas a conocer hoy es el último tren que lleva de los barrios más pudientes de la capital federal a distintos puntos del conurbano a cientos y hasta me atrevo a decir miles de trabajadores y trabajadoras del delivery que vienen justamente a desempeñar esas tareas acá en la ciudad aún cuando están sometidos a riesgos de tránsito y de inseguridad porque esos riesgos son mucho peores en sus hogares en sus barrios de origen ese nuevo proletariado urbano que tiene sus lógicas sus reglas sus padeceres sus sueños sus esperanzas también es el protagonista de este informe que hicimos con Nahuel Prado con Rodo Boros que llevamos adelante durante dos lunes distintos de muchísimo frío quiero aclarar y que compartimos con ustedes a continuación con este primer fragment ¿cuánto pedaleas por día? bueno depende si tengo un día así soleado y divertido me tomo desde las 11 hasta las 8 de la noche a veces hasta las 12 si hasta las 12 mayormente y esta hora ya es más de la 1 exacto o sea hoy le metiste fuerte si si a esta hora vuelvo siempre con el último tren el primer tren de la madrugada sería el tren de la 1 el tren de la 1 hasta dónde hasta Lemos desde cabecera cabecera yo vivo en los polvorines mirá y laburás acá en capital laburo en capital ¿por qué? porque acá hay más demanda de pedidos acá se trabaja mejor por mi zona no hay tanto tanto trabajo y no hay tantos locales que laburen con la aplicación que yo trabajo digamos y acá capital rinde rinde venir bien ¿y cuánto estás? ¿cuánto le metes? y le meto días 12 horas días 8 horas depende a veces vuelvo más temprano 10, 12, 1 depende ¿viste? depende cómo me haya depende las horas que le meto por ahí a veces vengo más temprano ¿cuántas horas le metes? trato de meter 8 o 10 horas ¿cuánto tiempo le metes por día? depende 8 o 10 horas ¿y siempre volvés en el último tren? a veces sí a veces no depende si hay algo interesante una promo o algo ahora estábamos yo en mi casa estaba haciendo una promo y me quedé hasta tarde terminando algo ¿qué quiere decir una promo? a veces en ciertos días o algo así las aplicaciones depende en cuál estés hay unas ciertas promos cierta cantidad de pedidos por X cantidad de dinero y no tenés que completar esas ciertas cantidades en este caso eran 9 11 y 13 pedidos por ahora hago Rappi y Caify los dos para complementar porque por ejemplo bueno lo explico Rappi tiene distintos estados tiene bronce tiene plata y tiene diamante entonces yo estoy en el rango más bajo bronce en el que le dan menos menos pedidos entonces mientras que voy subiendo en Rappi utilizo Caify al mismo tiempo porque si no mire por ejemplo hoy me han salido digamos cuatro pedidos en Rappi y en Caify por ejemplo me han salido ocho el doble por ahí depende las horas que le meto a veces no tiran recompensa por frío pero cada tanto no más y lo mismo cuando llueve a veces te tiran recompensa por lluvia pero a veces está re lloviendo está re mojado y no te tira nada no proveen porque te venden ¿cómo que te venden? claro tal cual te venden o sea ellos tienen la plataforma tienen una tienda y después vas a elegir si te llega a domicilio o lo retirás no sé en un vía cargo o algo de eso ¿y te lo descuentan de lo que hacés de los viajes? no, lo pagás ¿lo pagás en guita? claro, lo pagás con débito ¿cuántos viajes llegás a hacer por día? podés llegar a hacer entre 20 o 30 y haciendo 20 o 30 ganás más guita ahora que lo que ganabas hace un año en términos comparativos digamos ¿te rinde más te rinde menos? este no está 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 menos menos las reglas son las del patrón en este caso un patrón invisible solamente bits que van y vuelven por internet por el 4G a través de una plataforma y que establecen esto premios promos oro plata bronce claro la precariedad es el signo de estos tiempos y así es como empezaron a laburar muchos de los que ustedes están viendo que tienen 20 y pico de años pero también los más grandes que en algunos casos tenían un laburo me contaban dejaron de hacerlo en algunos casos les viene bien la flexibilidad entonces ya resignados a que igual el laburo en gastronomía es más esclavo es peor y es igual de mal pago bueno se someten a este riesgo a un riesgo que es todo del laburante vieron la campera esa se las hacen pagar a ellos la caja también en muchos casos y así su preocupación es la seguridad es lo principal justo la semana pasada no la anterior que habíamos ido habían matado a uno en 3 de febrero para robarle la moto de eso hablamos en este segundo fragmento ¿is lejos? ¿te vas a entrenar hasta el final? sí bajo al final la seguridad está jodida acá también ayer viste que ayer mataron a un pibe en 3 de febrero bueno pero también acá y cada 2 por 3 ¿cómo te sentís con eso? y nada yo igual trato de ser precavido observar todo por ejemplo la bici usar con luces los candados reforzados siempre o tener la bici siempre al lado no sabes que te puede pasar en cualquier en cualquier momento nadie sabe riesgo con los autos también riesgo se corre y en ese caso de que no encuentres la bici ¿se hace cargo la plataforma? no no si te afanan tampoco si te afanan no salvo en una situación que estés con el pedido encima si tenés un accidente tenés que tener el pedido encima ahora si no tenés el pedido encima no se hace cargo ni de accidente ni de nada me siento a veces un poco inseguro pero es más seguro que allá todavía es más tengo mis compañeros que le robaron la bicicleta también ¿y ahí qué pasa? ¿quién se hace cargo? y no se hace cargo nadie yo tengo dos criaturas a las cuales me voy acomodando los días los horarios y tengo reuniones en el colegio más tarde y demás a mí me gusta ¿y tenés la idea de seguir en esto o es un paso nomás? y por ahora el tema de la comodidad de los horarios me sirve por ahora no pienso hacerlo hasta que me salga algo mejor espero que no sé periodismo soy periodista qué grande Roger estuvimos charlando ahí gracias también a Ariel Fimiani a la gente de Metrovías que nos permitió trabajar ahí muy cómodamente en el Urquiza es eso es una postal del nuevo proletariado urbano es la gente que hace mover las ciudades del siglo XXI y que están sometidos a esa precariedad a no saber si le roban la bici qué pasa si los pisa un auto qué pasa o si no entran en la promo cuánto ganan o qué pasa es la inseguridad de vivir en el 2024 a pesar de que la tecnología parecía habernos lo dado todo hace frío lo llevará el presidente de Europa a usted porque está chicando comitivas la dejó a la canciller lo único que espero es que no me raje si no está jodido está medio el juego de la silla el gobierno pero yo estoy en otra liga ¿por qué? porque soy un león bananero ¿cuántos hay? además es una cabeza claro no cuesta mucho no puedo meter la mano en la lata tampoco bueno vamos a escuchar la primera noticia bananera de esta semana que siempre sobran mira juntos incluiría la reforma del estado que tienen que realizar más eficientizarlo de ahí nosotros de hecho tuvimos una charla con la gente de Google para que ellos tienen de hecho un módulo para hacer reforma del estado inteligencia artificial de Google para la reforma del estado no entiendo nada pero es clarísimo Vorkovich para más es fiancetizarlo la modernización del estado ¿sabe? en el siglo XXI es así en vez de regalarle el país a una potencia mundial se lo regalamos a una empresa pero a ojo los memes del león comiendo ratas hechos con inteligencia artificial van a estar buenísimos que bárbaro bueno tenemos más noticias bananeras para este país novedoso y la segunda es la siguiente a ver católico es mayoritariamente católico y seguramente seguirá siendo católico y no solo es así en sus costumbres y en sus hábitos sino que también está reflejado en uno de los artículos petros de la constitución que dice que adopta la religión católica entonces con todo respeto por la forma de expresarse en esos momentos de dolor de esas circunstancias y por la libertad de culto que también está garantizada quiero decir que no puedo acompañar declarando de interés lo que podríamos llamar expresiones paganas más cuando valen reemplazo de nuestro tradicional cruz eso es todo precioso bueno hasta usted se quedó perplejo es el diputado libertario Beltrán Benedit que bueno tiene una curiosa interpretación de que es ser libertario y que además considera que las estrellas amarillas que conmemoran a las víctimas de los siniestros viales son un símbolo pagano bueno no sabe que me parece bien y si porque uno permite que se pongan estrellas amarillas por ahí y después que sigue que el barba no creó la tierra en seis días que las vacunas previenen enfermedades que la tierra es redonda no si bueno deje le voy a compartir la última noticia porque ya me puse de mal humor no le quiero pinchar el globo este hombre ya lo hemos mencionado fue tema durante todo el fin de semana en medio de la crisis de corrupción y el festival de renuncias en el ministerio de capital humano esta llamó la atención porque el hombre se fue para irse de gira con los ratones paranoicos bueno bueno no sea malo usted porque es periodista y está acostumbrado al pluriempleo pero el tipo tenía que elegir por un lado lidiar con un grupo de excéntricos entregados a los vicios y a la improvisación y por el otro una banda de rock gracias León nos vamos hasta el lunes que viene a las 11 como siempre acá en la ley de la selva chao